Los listos van a prisión Cumplir tu mandato es mi dolor Detente, no quiero verte Pido un descanso, fuiste muy cruel Lo que desean todos me parece irónico Pues quieren una misma cosa que es mecánica Y nadie sabe qué es lo que ahora pasará Están atentos a un feliz Red Hand Show No he encontrado ni un deseo por el cual seguir Es lo mismo siempre y además no hay advertencias He canalizado todo lo que me estresó Y ahora es un regalo que hoy te entrego La balanza, dos colmillas que heredar Pa 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 Que vergonzoso es la balanza Tus colmillas muestra me Pa 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 Siendo el rey Siendo el rey Pau 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 jes! Ay no, ven, te jugaré, eres lo que he soñado, siempre tu sonrisa hace que desaprezca mi dolor Soy tan torpe y me diré, esto que siento se evade, la la la, reta ta ta Oye, soy siempre la peor, perdí, no he encontrado ni un deseo por el cual seguir Es lo mismo siempre y además no hay advertencias He canalizado todo lo que me expresó y ahora es un regalo Hoy te entrego la balazo, tus camillas quiero dar Ta ta ta, que vergonzoso es lado a lado, tus camillas muestranme Ta ta ta, ja ja, siendo el rey Siendo el rey Siendo el rey I'm the queen